México, cerca de conseguir 100 medallas de oro en centroamericanos como líder del medallero con un total de 229 preseas. Mexicanas ganan el oro en natación artística en torneo internacional. Juegos centroamericanos celebrados en Barranquilla, Colombia, se están pintando de los colores de la bandera mexicana. A una semana de finalizar las competencias internacionales en distintas disciplinas atléticas, los deportistas enviados al país centroamericano para representar a México, están cumpliendo su objetivo de llevarse a casa 100 medallas de oro. Actualmente, la delegación mexicana suma 229 preseas, pero está a solo 8 de acumular el centenar de oros, superando no solo al país anfitrión, sino también a la delegación cubana, una de las mejor calificadas del torneo. México puede ganar sus próximas 8 medallas de oro en boxeo, esgrima, fútbol, golf, lucha, polo acuático, voleibol de sala, tenis y natación artística. El domingo 29 de julio, la delegación azteca ganó una medalla de oro y otra de plata en tiro deportivo. Fueron José Sánchez y Luis Morales los que ganaron ambas preseas en la modalidad de rifle tres posiciones individual. En la actividad ecuestre, Francisco Pasquel se llevó a casa la medalla de plata en prueba individual, mientras que México ganó otro oro en las pruebas de gimnasia rítmica. Por otro lado, en los duelos de lucha grecorromana, Emilio Pérez se colgó la plata en la categoría de 60 kilogramos, mientras que Manuel López conquistó el segundo lugar en la especialidad de los 67 kilos. México se llevó plata en el hockey sobre pasto y bronce en las pruebas de boxeo, cortesía del pugilista Roberto Zariñana en la categoría de los 64 kilogramos. Por otro lado, Carlos Rodríguez se llevó el tercer lugar en la división de los 91 kilogramos de esta disciplina deportiva. En esgrima, Nathalie Michel se llevó la plata en la especialidad de florete individual femenil, mientras que en la gimnasia rítmica, Ruth Castillo y Marina Malpica ganaron oro y plata, respectivamente, en la división individual de All Around. Patricia Sánchez por otro lado, se llevó el oro en los 10.000 metros de atletismo, y Vianney de la Rosa se colgó el bronce en esta misma categoría. Juan Luis Barrios sumó otro oro en los 10.000 metros varonil. En la especialidad de tríos femenil de boliche, Adriana Pérez, Iliana Lomelí y Maribel Orozco ganaron medallas de plata. En esta misma categoría, Miriam Seter, Sandra Góngora y Lilia Robles, conquistaron el tercer lugar. Actualmente, México cuenta con 92 medallas de oro, 81 de plata y 56 de bronce, acumulando un total de 229, cantidad que ha puesto a la delegación de nuestro país a la cabeza del medallero de los centroamericanos. Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018